Miriam iba a clases de ballet clásico. En la medida que iba creciendo, crecían sus ganas de seguir bailando. En la adolescencia ya estaba profesionalizada como bailarina, pero siempre bailaba dentro del coro. Nunca le daban un papel protagónico y esto ocurrió por mucho tiempo. La profesión que escogió es muy exigente, se dedicaba solo a eso, dejó de lado todo lo demás. Con el tiempo comenzó a tener sus dudas sobre si sería exitosa realmente como profesional, ya que estaba por cumplir un cuarto de siglo y de esta forma sería la bailarina de más edad de la compañía de ballet. Sentía que sus sueños se derrumbaban y no lograba resolverlo. Objetivamente sentía que cumplía con todo lo necesario para protagonizar. No entendía por qué no le daban el papel principal. Se esforzaba, era elegante y buena bailarina, además de ser muy disciplinada. En una presentación de la temporada la fue a ver al vestuario una admiradora. Las otras bailarinas hicieron mofa de ella, pues ellas eran visitadas por jóvenes mientras que a Miriam la visitó una mujer vieja. Miriam cortésmente recibió y atendió a la señora, tal y como se merece un admirador. Conversaron mucho rato hasta que todas se fueron y quedaron solas. En medio de la conversación, Miriam le dijo a la anciana, Ya que también estuvo en esta profesión me va a entender. Lo único que me falta para retirarme feliz es tener un papel protagónico. Mientras lo decía, un aire de tristeza se pudo apreciar en la cara de Miriam. Esto era algo que le causaba mucha decepción. A todo esto, la señora la interrogó. ¿Quedarías por tener lo que quieres? Con un tono de malicia. Miriam, sin darse cuenta de la expresión, se dio prisa en contestar. Pagaría el costo que hiciera falta, dijo tristeza al pensar que no sería posible nunca. La anciana contestó. ¿Serías capaz de dar tu vida? Ya por este momento, la señora no tenía nada de dulce en su expresión. Miriam se puso a llorar y le dijo. Es que ya no he dejado mi vida en esta profesión. A esto la anciana le respondió. No lo has hecho. No es lo mismo dedicarse que dar la vida. A esta reflexión, Miriam le dijo que realmente sí estaría dispuesta a dar la vida por su sueño. Entonces, la anciana le dijo que todo está dicho y le entregó unas zapatillas, con la instrucción que de ahí en adelante las utilizara, ya que con ellas obtendría el papel y la anciana conseguiría lo que necesitaba. Al decir esto, la viejita se fue y la dejó con las zapatillas. Miriam pensó mucho en lo que acababa de ocurrir, pero no lograba entender. Incluso pasaron los días y seguía con dudas, pero las zapatillas seguían ahí. No dejaba de pensar que la señora le dijo que con ellas le darían el papel. Entonces, decidió hacer el intento y se puso las zapatillas. Fue irracional que le pareciera. Creía que no perdía nada a comprobar. Apenas se las puso, sintió una muy extraña sensación. Algo estaba ocurriendo. Se sentía una triunfadora, exitosa, que nadie era mejor que ella. Efectivamente, al hacer la audición, no tuvo competencia. Nadie lo hizo mejor que ella y le dieron el papel inmediatamente que salió a bailar. El día de la primera función, todo se encontraba perfecto. La escenografía y toda la producción estaban impecables. Miriam lo hizo de forma fabulosa. Ya lista para el gran final, se encontraba en el centro de la escena. Y solo bailaba ella, nadie más. El público enloquecía al verla bailar. Vitoriaban a cada paso que hacía. Daba un gran espectáculo. Miriam era feliz. La aclamaban y sus piernas se movían cada vez a más velocidad. Era un baile muy pasional. Daba vueltas simplemente impecables, sin descanso. Como si tuviera una energía interna inagotable. Estaba cumpliendo su sueño. Era la bailarina más importante y el público la aclamaba. Estaba bailando con total entrega. Y en la primera hilera de asientos se encontraba a la vieja mujer. Y ella fue la primera en aplaudir. Una gran luz iluminó a Miriam. Pero ella seguía bailando. Daba vueltas sin parar. No lograba detenerse. Ocurría algo anormal. Ella tenía la sensación de estar en el aire. Se sentía muy liviana más que la brisa. Sentía que podía bailar sin parar por todos lados. Y seguir indefinidamente sin parar. Mientras más aplaudía al público, ella más bailaba. La música dejó de sonar y el público la seguía ovacionando. Bajaron el telón. Y al terminar de cerrarse, junto a él cayó Miriam. Había muerto. Los negocios son negocios. Dijo la vieja mujer mientras tomaba nuevamente sus zapatillas.